¡Hola chicos! Vamos a hacer el tema de las divinas, que se llaman las divinas. Empieza con el estribillo, me coloco de perfil y cabeza hacia atrás. Nadie pasa de esta esquina, látigo. Rodilla, me estiro, bajo despacito, piernas, cierro, me estiro y costado. ¿Sí? ¿Lo volvemos a repetir? Me coloco de costado y hago. Nadie pasa de esta esquina, látigo. Rodilla, me estiro, voy bajando despacio, abro rodillas, cierro y costado. ¿Qué les parece si lo hacemos con música? Bueno, ahora sí vamos a hacer la primera estrofa de esta canción, que empieza así. Piso, cruzo por atrás, abre. Piso, cruza por atrás, abre. Talón, talón, cruza, talón, talón, cruza. Giro despacio, sangre caliente y ahora al oído. Quien quiera hacerse oído. Cae para atrás. Ca, pisa. Vuelvo a pisar y me quedo. Señalo, señalo, al piso, rodillas, cruzo y terminé. Bueno, ahora sí vamos a hacer esta parte de la coreo con música. Bueno, ahora sí vamos a hacer el estribillo nuevamente, pero tiene una cosa diferente. Hace uno, cierra lo mismo. Ahora, por arriba, rodilla y estiré. ¿Sí? Voy bajando, abro, estiro y costado. Sí, lo que cambia es el rulito de acá arriba. ¿Lo hacemos con música? Bueno, chicos, ahora vamos a hacer la segunda frase de esta coreo. La vamos a dividir en dos partes. Vamos con la primera. Camina hacia adelante. Uno, dos, círculo. Acompañamos con el brazo. Camino, pecho, llamo, corazón. Me doy vuelta, dos colitas, señalo y muestro. Bueno, chicos, ahora lo hacemos con música. Bueno, chicos, ahora sí seguimos con la segunda parte de la segunda estrofa. Habíamos quedado acá y arranca con pierna izquierda hacia atrás. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hacerlo con música. Bueno, ahora sí vamos a hacer otro estribillo diferente que arranca así. abajo, arriba, abajo, arriba, abre, 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 un, dos, tres, por atrás, cae. Bueno, ahora sí lo hacemos con música. Bueno, ahora sí vamos a hacer el último estribillo, que empieza de la siguiente manera. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, vueltita, va. Camino, me acomodo para hacer el último estribillo. Y, nadie pasa de esta esquina, látigo, rodillita, me estiro, bajo, abro, estiro y cadera. Camino y una pose para terminar. Bueno, ahora sí hacemos este estribillo con música hasta el final. Ahora que aprendimos todos los pasos, ¿qué les parece si hacemos la corio entera? ¿Están de acuerdo? Preparados. ¡Suscríbete! 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 Nadie pasa de esta esquina, aquí más malas divinas, porque somos gasolina, gasolina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!